Música Muy buenas amigos como están espero se encuentren muy bien esta vez con un video nuevo y pidiendo disculpas una por mi voz que no se encuentra de la mejor manera Y dos porque se que les voy fallando dos semanas seguidas con video pero no es porque no quiera es porque no podía La laptop se me había fregado y sin ella yo no puedo hacerles nada para subirles un buen contenido Bueno dejemos de lado todo eso y vamos a empezar con esta hermosa rinidad y es que vamos a hablar de una moto espectacular Si hablamos de la Discover CT 125 es una motociclista que se ajusta a tu estilo para que lo disfrutes al tipo de vida Su tecnología patentada de TSI esta cuenta con 4 válvulas y sistema exhaustec garantiza su eficiencia y potencia Somado a un diseño hormonómico moderno y brutal hará que no pase de desperdicio ni nada por el estilo Es la combinación perfecta entre velocidad, comodidad, agilidad y perfecta para la ciudad Sin nada más que decir comenzamos Antes que todo he visto que más del 90% que ve a mis videos no está suscrita Suscríbete no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo En serio lo agradezco Antes de hablar de lo hermosa que es esta moto vamos a hablar de sus especificaciones es decir su ficha técnica Esta cuenta con un motor CT 125 Esta cuenta obviamente con su distribución de TSI que le permite 4 válvulas en un motor 4 tiempo Sus cilindras exactas de 124.6 centímetros cúbicos Una potencia máxima de 13 caballos de fuerza a 9000 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 10.8 Nm de torque Hace 1500 revoluciones por minuto Este tiene un sistema de arranque electrónico y a pedal Su freno delantero es de disco de 200 milímetros Cuenta con 5 velocidades Todo este motor es a cadenilla Su suspensión delantera y su suspensión posterior son de ergonómicas Es decir de un freno posterior de tambor de 130 milímetros Esta cuenta con un tanque de combustible de 10.5 litros Algo que también sorprende es su suspensión delantera que es horquilla telescópica Y la posterior es de nitros de un monoshop Su llanta delantera es de 2.5 rin 17 y su llanta trasera es de 110.90 también rin 17 Su precio actual en el mercado es de 2.160 dólares Ahora bien vamos a hablar acerca de esta belleza de moto La Discover CT 125 es una motocicleta que maximiza la aventura diario Su motor de 4 válvulas y la tecnología DTCI de doble bujía proporcional Le permite una mayor potencia y una mayor eficiencia al combustible Con este un rendimiento aproximado de hasta 300 kilómetros por galón Teniendo en cuenta que cuenta con 2 galones estamos hablando de unos 650 kilómetros por cada tanque lleno Haciendo la única en su clase ya que este al contar con un motor un poco bajo le permite un rendimiento bastante alto Su caja de cambios en 5 velocidades genera una atracción de potencia más suave Y al mismo tiempo ofrece su aceleración continua Incluso en las velocidades más bajas Eliminando la necesidad de unos cambios con tanto Ya que por lo general sus revoluciones por minuto le permiten generar esto La Discover esta cuenta con un estilo un tanto único Ya que es un carenado deportivo Con luces delanteras trapezoides Lo cual le permite una vibrante iluminación El tanque de combustible es un tanto robusto Más sus rines a la acción tipo araña de 5 puntas Les permite un estilo más atractivo y único Tanto así que esta cuenta con Esta le permite que su sistema de llantas sea sin tubo O sea tubular Su freno delantero de disco tubulado Brinda un frenado con una mayor precisión Y su seguridad evita que esta se rende entre las pastillas Lo que le da una mejor experiencia a la hora de frenar Y una tranquilidad a la hora de rodar Ya que cuentas con un seguro acerca de eso Un sistema de amortiguador único en su clase Ya que la suspensión Monoshock Nitros Te brindará un rendimiento sin igual Durante un mayor tiempo de periodo de uso Y en cualquier superficie Sumado a esto una suspensión delantera Telescópica con giros de doble buje Y una antrifixión que hace que cada paso de esto sea divertido y cómodo Proporcionando así una velocidad máxima aproximada de 90 km por hora Construida con una batería que no tiene problemas de mantenimiento Y el indicador de carga le permite mantener una información constante de dicha batería Sin duda alguna es una moto que a pesar de ser 125 Cuenta con una información un tanto indispensable para cualquier motorista Su tocómetro es muy bueno ya que indica lo que necesitamos Incluso tiene indicador de gasolina Para mi es perfecta para iniciar en el mundo de dos ruedas Pero le haya gustado la review acerca de esta moto Y si desean comprarla como les mencionaba Su precio es de 2160 dólares en efectivo Ya por crédito llega a subir un poco más hasta los 3000 dólares Sin nada más que decir Eso será todo por mi parte Bueno, eso ha sido todo de mi parte Espero les haya gustado el video Ya saben que tienen que hacer Darle like, comentar, compartir Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video Nos vemos Adiós